La experiencia que se ha vivido a partir de la campaña de Maybide. De alguna forma, ¿cómo están decididos para dar atención a los niños? ¿No se tratan? Vamos a poner un pequeño contexto con relación a cómo está el Estado de México y de esa manera, por qué la campaña, por qué vamos a llevarla ahí y sobre todo, por qué la vamos a trabajar en este Estado. El Estado de México tiene una posición geográfica particular que lo va a convertir en un escenario de una influencia dinámica vibratoria. Nosotros tenemos, la que sigue, dentro de lo que es la identificación de la ruta de tratados de otras zonas, una ruta muy en particular que si bien inicialmente llega al Distrito Federal, tenemos en particular un municipio denominado Turquitlán, en el cual aquí sale un tren que va hacia el norte. Y en este tren, muchos de los migrantes que vienen de países del sur, donde lo toman, se van ahí y de alguna manera el Estado de México se convierte muy particular a lo mejor en un posible riesgo de ser explotados a estas personas. De ahí que, bueno, se haya hecho un estudio inicial para poder determinar qué municipios probablemente eran los de mayor riesgo, tomando en cuenta ocho más grandes. Porque definitivamente, cuando empezamos a hacer la promoción previa a la campaña, invitamos a algunas instituciones como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el FEM, Derechos Humanos, que sabíamos que estaba promocionando algunos estudios relacionados con trata de personas, la Unidad de Atención a Víctimas de Víctimas del Estado de México, que deriva de la Procuraduría General de Justicia, solicitando qué información tenían en los últimos cinco años de víctimas de trata de personas. Y bueno, pues en realidad, nada, estábamos en cerro, no teníamos víctimas de trata. De esto, se suscitó que se cruzaran estas ocho variables, entre los cuales están los trabajadores infantiles sin remuneración económica o inferior a un salario mínimo, la población ocupada entre 15 a 59 años sin remuneración económica o inferior, una dimensión de seguridad, el número de denuncias de delitos sexuales, el número de denuncias de privación de la libertad, la dimensión migratoria, la migración de otras entidades federativas, la migración de los Estados Unidos de América, migrantes de otros países y el número de hogares con integrantes inmigrantes en Estados Unidos. Y de ahí, la que sigue, de ahí que haya salido dentro de un mapa, yo sé que no lo pueden apreciar en una forma adecuada, sin embargo, este va a estar en las memorias y de ahí podrán bajarlo, se determinó que habían algunos municipios muy particulares que estaban en riesgo de ser las personas, la población, tratantes o ser tratadas. Y había algunos municipios específicos que nos llamaban la atención, bueno, algunos decíamos Catepec, pues a lo mejor por el número de población, indiscutiblemente tenía que estar, pero algunos otros del sur, como este Nancingo, que ahorita relacionándolo con Tlaxcala y que a final de cuentas nos está dando el nombre de Tlaxcala y algo muy particular en el Estado de México, pero algunos otros, como Almoloya de Juárez, o ya si nos fuéramos hacia el norte, Temazcacino. Entonces, esto nos pone en alerta y poder darnos así como una jornada. Dentro de los servicios que tenemos relacionados con la línea de trata y para que la línea pudiera operar, se llevó a cabo que fuera gratuita, que fuera confidencial, que estuviera las 24 horas, los 365 días del año, y que el personal que está detrás de la línea tuviera la capacitación o la capacidad para poder dar la intervención en crisis, pensando primariamente en que las que iban a hablar eran las víctimas. A un año de la línea podemos decirles que no son las víctimas las que hablan. Son vecinos, son familiares de las víctimas, en realidad es una tercera persona la que llame. De aquí poder dar un protocolo de atención de acción o inmediata y que pueda ser vinculada a unidades ya específicas como es la Agencia de Seguridad Estatal a través de la línea 089 y que también nos permitiera clasificar las llamadas en una llamada de emergencia alta, de emergencia media o de emergencia baja. Dentro de ahorita, en una forma breve, les comento del 100% de las llamadas recibidas que son 450, alrededor de 450, solamente el 18% están relacionadas con la trata de personas. Las demás no lo están. La que sigue. Estas denuncias que son relacionadas con la trata, el 29% es directo, ya un caso de trata, por así decirlo, el 44% de información sobre la trata de personas, sobre todo esto lo tuvimos en los meses que adherimos la campaña a la de Bienvenido Paisano y que muchas de las personas sí hablaban y nos preguntaban qué era la trata, cuáles eran los riesgos, o bien cuando las personas querían salir del lugar de origen para ir a laborar, a veces las mamás nos ponían al teléfono al hijo o a la hija para que se les pudiera decir o informar qué es la trata de personas. Y el 27% de prostitución. La que sigue. De estas llamadas se ha hecho referencia a instituciones, pero son referencias que se les da el seguimiento. Las denuncias al Ministerio Público, la unidad de atención a víctimas de delito, a la Secretaría del Trabajo, se hacen visitas domiciliarias cuando el riesgo lo permite, sobre todo para el personal del Consejo que derivamos de desarrollo social, y de verdad, créanme, como lo comentaron hace un rato, sí es un riesgo de repente muy importante, donde el mismo personal puede tardar la vida, pero si no se hace esa visita, se puede quedar ahí, se puede quedar en alguna instancia de canalización y no dar más, este, mayor solución. La agencia de seguridad estatal, que hasta el momento ha sido como el aliado, el aliado directo, y, bueno, algunos otros. ¿La que sigue? Esto da como consecuencia que tengamos una brigada de seguimiento. La brigada de seguimiento lo que realiza es la visita domiciliaria, el rescate, el traslado, inicialmente a un ministerio público, y de ahí a uno de los alberdes del mismo Consejo Sacanera, y se da en la de seguimiento de los casos. Asimismo, la que sigue, por favor, las unidades de atención a mujeres, sus hijas e hijos víctimas de violencia, que es una parte alterna, son las oficinas que tenemos en una forma alterna, porque ustedes saben que a lo mejor no vamos a llevar a la víctima directamente a uno de los lugares que son confidenciales, sino tenemos que, de alguna manera, hacer como la burla, digamos, del recorrido, para que de esa manera también se pueda garantizar la seguridad de las víctimas. Dentro de las unidades de atención, inicialmente eran 16, actualmente las extendimos a 21, el servicio es gratuito, y aquí lo interesante y lo que podemos comentar, bueno, es que se da el patrocinio de juicio, no solamente la asesoría o el acompañamiento, se da la atención psicológica, y bueno, se da toda la vinculación con trabajo social, sobre todo para aquellos servicios que se requieren de manera inmediata, y sobre todo, pues son las que llevan a cabo el seguimiento de las personas que egresan de los alberdes. ¿La que sigue? En este año se tuvo la oportunidad, en el marzo de este año, de ampliar los albergues, teníamos un albergue, actualmente son tres albergues temporales para mujeres en situación de violencia. Aquí toco algo muy importante, no tenemos albergue para tratar, las personas, ya han sido seis, seis personas que están relacionadas con trata, dos directamente, si son víctimas de trata, cuatro ya fueron identificadas, pero inicialmente su forma de ingreso fue por violencia familiar. Realmente se ha tenido que compartir, efectivamente seguimos compartiendo presupuestos para poder hacer de esto. Quiero comentar, por ejemplo, bueno, el año pasado, 2010, lo que se implementó para todo el esquema de violencia fueron ocho millones, de los cuales 1.7 fue lo que se destinó para trata de personas. Actualmente el presupuesto fue ampliado a 35 millones, lo que nos da oportunidad de poder ampliar los servicios y ahorita lo que sigue en relación a los albergues es especializar uno de ellos para que sea el de trata de personas. Son servicios que deben de ser totalmente especializados, totalmente llenos de la seguridad hacia la población, hacia la persona en todos los municipios. Seguridad social, seguridad médica, seguridad en la protección, incluso en estos albergues tiene que tener muchas particularidades porque las personas no pueden salir a lo mejor como lo hacemos en el caso de la violencia, que ya en el último mes que están con nosotros ya salen ellas para poder tomar también su reiteración a lo que han perdido a causa de la violencia. Bueno, en estos albergues lo que se da son hospedaje, la vigilancia, la alimentación, la educación. Los hijos de las mujeres no pierden el ciclo escolar, se tiene una vinculación para que ahí mismo continúen el estudio. Se da el servicio médico de manera gratuita al momento, tratando de tener la cobertura en aquellas que tienen algún riesgo de infecciones de transmisión sexual o bien en el caso de adicciones, poder también contar con esta parte en donde es sumamente importante. A nivel de psicología, ya dentro de los albergues se trabaja a nivel de alguna rehabilitación psicológica que pueda permitir de alguna manera abrir toda esta parte emotiva que de repente al estar siendo sometidas o estar siendo revictimizadas no permite dar una apertura en psicología. Yo creo que todos los que hemos trabajado con víctimas de trata nos podemos percatar que a veces no es tan sencillo que ellas puedan confiar en nosotros. Incluso a veces se requiere hasta un mes, mes y medio para que nos puedan dar datos ya de suma importancia de la comunidad de donde vienen, los familiares, realmente cómo ha sido la cuestión de trata en fin, ¿no? Algunos datos muy precisos. Y sobre todo, pues, tener la seguridad. Este apoyo psicoeducativo, bueno, que es importante, yo lo recalco mucho porque en muchas ocasiones los hijos de las personas que están en una situación vulnerable hacia la violencia o hacia la trata también tienen un desarrollo psicomotor en retraso. A veces el lenguaje no lo tienen aun cuando la edad ya es la óptima. Y bueno, es necesario poner también este apartado. Yo quiero comentar que a lo mejor está un poquito fuera del contexto, pero dentro del albergue o de los albergues hemos tenido casos sumamente alarmantes donde no solamente la mujer ha sido la víctima sino también los hijos o las hijas y que de repente requieren de toda esta situación psicoeducativa porque de lo contrario su situación mental va a quedar limitada, ¿no? Yo recuerdo ahorita el caso de un papá que aventó a su hijo del primer piso y bueno, pues, indiscutiblemente requiere la situación de terapia para poder salir adelante, ¿no? En el caso jurídico la totalidad como patrocinio de juicio y seguimiento jurídico y trabajo social toda esta situación de red. Sin embargo, trabajo social se requiere especializar. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos cambiar la identidad de la víctima y necesitamos tocar las puertas adecuadas para que la víctima cuando regrese a un medio esté totalmente protegida y también por ende sus familiares, ¿no? Cuando esto se lleva a cabo. Le vamos pasando, por favor. La gestión laboral que indiscutiblemente es parte parte de la misma situación de poder atenderlas y en las cuales no solamente se busca la bolsa de trabajo sino también se dan talleres internos talleres dentro de los albergues para que de esta manera las mujeres puedan tomar una capacitación. Si bien en una de las fotografías se ve ahí el tejido que uno puede decir bueno, es que ya tenemos que salir de ese contexto. Hay empresas que nos han solicitado darles el trabajo a las mujeres y que nosotros les vamos a regresar 500 bufandas y que en realidad ya es a un nivel de empresa. O sea, no solamente va a ser el enseñarles a tejer o una situación de dejarlo como muy bajito en las formas tradicionales. Si se les enseña la repostería y la panadería es con finalidad también de que en una forma empresarial puedan hacerlo y que también aquellas que tienen hijos muy pequeños y que definitivamente los horarios de guardería no son compatibles en muchas ocasiones con horarios que da una empresa puedan hacerlo. Y a ellas se les enseña cuántos pasteles tienes que vender para poder de esa manera garantizar la protección económica dentro de casa o de la familia. La autosuficiencia económica es importante y bueno pues el rubro también de oficina se les enseña computación se les enseña ser recepcionistas y de esta manera vincularlas ya con empresas. Lo ideal es aumentar el estudio eso es lo ideal yo creo que a final de cuentas ellas pudieran terminar su primaria su secundaria su preparatoria donde se quedaron y por qué no aspirar una licenciatura pero también tenemos que voltear a la realidad y tenemos que ver que muchas de ellas ya tienen bastantes compromisos económicos entonces primero habrá que hacerlas crecer en un lado no perderlas y dar la oportunidad de nosotros. La vinculación interinstitucional que se tiene porque solos no podríamos es con otras instancias de gobierno agencia de seguridad estatal para todo este sistema de rescate que se está llevando a cabo la Procuraduría General de Justicia la Secretaría de Turismo cuando fue la campaña la Secretaría de Turismo nos permitió acceso nos dio el acceso para que en hoteles en restaurantes en bares pudiera ponerse las tarjetas de llama y vive y de esa manera poder hacer más grande la campaña la Delegación Regional de Migración Estado de México asociaciones civiles que son sumamente importantes para dar paso también a todos estos trabajos la Secretaría de Educación el Instituto de Salud la Secretaría de Trabajo los ayuntamientos el Sistema para el Desarrollo General de la Familia en una forma ya muy breve les comento el lanzamiento de la campaña fue el 18 de febrero tenemos un año un año de estar trabajando en tema de trata de personas la difusión fue en forma estratégica pudiendo llevar dentro de los medios de comunicación la información de lo que es la trata de personas es costoso es caro necesitamos de verdad más para poder hacer que se cree la conciencia a través de esto yo siempre he comentado yo esperaba más de la campaña esperaba de verdad muchas llamadas esperaba que de aquí se pudiera llevar a cabo el tema es difícil o sea si lo llevamos a cabo de la percepción de la gente el tema no es tan sencillo tal vez como pudiera hacerlo algún otro pobreza alimentaria o a lo mejor como si llevamos algún otro no sé algún otro tema el tema no es tan sencillo de que la gente lo pueda captar pero bueno seguiremos trabajando en todo esto la estrategia de entrega fue en restaurantes centros turísticos terminales de autobuses en fábricas en corredores industriales en escuelas en bares en hoteles en mercados y bueno se estuvo buscando también lugares estratégicos en donde si de repente y eso todavía lo hacemos si de repente nos hablan de un municipio para decirnos que en tal lugar están prostituyendo a personas o a niñas o a niños inmediato vamos también a toda la colonia a dar la promoción y la propaganda para que de esta manera se pueda llevar a cabo le vamos cambiando por favor y bueno la Secretaría de Transporte se sumó también a esta campaña estuvieron en los 10 municipios con mayor riesgo de trata en envolventes y en autobuses que creo que fue también algo muy bueno porque durante el recorrido el número de llamadas nos aumentaron también entonces probablemente este año vamos a volver nuevamente con la Secretaría de Transporte la que sigue y la difusión con la Secretaría de Educación tuvimos una vinculación un acercamiento importante para poder llevar el tema a alumnos o a escuelas donde sabemos que la población ustedes lo saben hay pueblos hay poblaciones donde se van los hombres son pueblos de mujeres porque a cierta edad ya se van a ir a los Estados Unidos o al Distrito Federal etc. para poder laborar y laborar entonces las escuelas nos abrieron las puertas para poder dejar el mensaje previo a que los alumnos salieran del tercer año de secundaria o de acuerdo al bachillerato la que sigue otros trabajos que ya se han hecho ya para finalizar fue la elaboración de un protocolo de investigación y actuación del delito de trata de personas que va a ir dirigido quiero comentarles que ya el protocolo está terminado pero todavía no se ha realizado la capacitación va a ir dirigido a los agentes del Ministerio Público a peritos y policías ministeriales para que de esta forma ya se pueda tener el acceso ya más fácil para el delito de trata la capacitación y actualización del sistema de referencia y contrarreferencia que se ha estado haciendo continuamente y que incluso el día jueves nos va a estar acompañando todo este sistema y que ustedes van a poder tener la oportunidad de ver que si es amplio y que a muchos del Estado de México nos interese el tema el foro regional que se llevó a finales del año pasado y un diagnóstico sobre la situación de las mujeres y niñas que viven en trata en el Estado de México que es alarmante que lo estamos analizando lo estamos estudiando y que seguramente en breve van a estar saliendo las conclusiones de este diagnóstico y que ya estaremos en posibilidades de compartirlo con ustedes y por supuesto la participación con algunas otras instancias en este caso con el programa Compromiso con los Migrantes Mexiquenses que nos dio oportunidad de llevar 15 mil promociones a las personas que estaban reincorporándose a sus hogares a final de año entonces bueno esto es la campaña yo agradezco a CELAS que estuvimos trabajándola conjuntamente yo creo que sin la asesoría o el apoyo del maestro Mario Luis esta campaña y bueno todas estas acciones no se pueden llevar a cabo sin embargo tenemos que seguir trabajándole todavía más pues muchas gracias y también estoy a la hora gracias